Si es su actitud ante la vida es lo que más lo distinguía, todavía el próximo 11 de junio iba a cumplir 49 años y así hablaba días antes de fallecer ante las cámaras de las noticias. Bueno, pues lo más importante, qué bueno que ya estás mejor, Manuel. ¿Y cómo te sientes? Bueno, me siento bien, gracias a Dios, gracias a todos los médicos y a toda la gente que me apoya, ¿verdad? Pero un excelente servicio aquí. ¿Cómo has pasado estos días? ¿Qué ha pasado por tu mente? Ah, muchas cosas. No, muchas cosas porque sí se siente feo, está enfermo. Me di una descompensación y problemas de arritmia y del riñón, pero todo es por descompensación, pues no checar ciertos nutrientes y todo, pero todo está bien. Están trabajando conmigo con un problema que traigo hoy, un problema renal. Y es todo. Tengo un poco de somnolencia y eso, pero es por lo mismo, dice el doctor. Pero vamos muy bien, muy bien. Como tengo, gracias a los cuidados de aquí, el hospital universitario y de toda la gente. Quiero dar las gracias que me apoyan en todo. Y como te decía, digo, ¿cuánto no caías en un hospital? No, yo tenía mucho, nada más que el otro día se rompió una de mis piernas de los linfoedemas. Se rompió y me trajeron a curarme y todo y luego regresé la semana, como dicen, le gustó a mi cuerpo estar aquí. No, pero ya vamos bien. ¿De tus lesiones que tienes en la piel, en la piel, en la infección, cómo se hace? Pues de hecho están haciendo un tratamiento, tomando un antibiótico y todo. Pero pues todo es por la obesidad, ¿verdad? Recordemos que soy un caso no muy común, ¿verdad? Seiscientos cincuenta kilos y ahorita ya pesamos como unos tres ochenta o peligro y hasta menos. Ya que salga de aquí me voy a pesar a ver cómo me va. ¿Y qué viene para Manuel después del hospital? Me imagino que es uno Manuel el que entra al hospital y otro el que sale. Ah, sí, renovado. Cambiando de mentalidad, cambiando de todo. Muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo qué cosas? Muchas cosas. ¿Qué piensas? Pues seguir echándole ganas, tratar de abrir la fundación que tenemos y la verdad es que, pues, ¿por qué tenemos que sufrir esta obesidad? Si se puede llevar a curarla o todo por información. A veces no tienen la información la gente. ¿Sí te abre un poco el panorama o los ojos y de repente, pues, porque estabas muy bien a pesar de tu sobrepeso, no tienes diabetes, no tienes, eres alguien, pues, bendecido o afortunado, eres alguien afortunado porque no padecías ninguna de este tipo de enfermedades. Sí, pero a veces no conocemos los alimentos y empezamos a comer alimentos que tienen mucho sodio, mucho fósforo, muchas cosas que ni siquiera sabías. Pues, potasio y es lo que traía yo, uno es nivel bruto. Y ahora ya, pues, gracias a los nutriólogos de aquí también y la gente que me apoya, vamos a cambiar muchas cosas, son las cosas que te digo que tengo que cambiar. Aprender más sobre los alimentos, todavía más de lo que hemos sabido. Porque sabían los alimentos, muchas veces los minerales y las cosas que contienen, ¿verdad? ¿Me hablas un poquito de la fundación? Pues, la fundación se hizo hace mucho, pero por recursos económicos nunca se ha podido abrir. Se llama Manuel Uribe AC, o Manuel Uribe Fundecho, donde está, pues, Discovery me apoyó y todo, Abrila y CNN, pero, pues, me falta nada más un papel, parece, un registro. Pero es todo, pero como queda siempre hemos estado ayudando a la gente por correo electrónico, por teléfono. Pero, ya ni te pensás en mí, porque a veces también estoy muy, ayudando a la gente y yo me descuido. ¿Qué vas a hacer en tu casa llegando? Ah, no, pues, abrazar a mi mamá primero. ¿Y es difícil para tu mamá, no, de repente que caigas en el hospital, bajo tus circunstancias de sobrepeso, debe ser todavía más preocupante? Sí, pues, ella no puede caminar muy bien, por eso no ha podido venir. ¿Y aquí han necesitado aparatos extras o cómo metieron la cama? Ah, es un show. Es muy una labor laboriosa de la gente de aquí del hospital y los, la gente de Protección Civil de San Nicolás, que siempre me ha apoyado. La verdad es que también sin ellos esto no pasaría, ¿no? Y ellos me ayudan todos los días a la casa también. ¿Te gustaría pronto salir de esta cama y tratar de tener una movilidad más? Ah, claro. Ah, pronto. Tengo que echarle muchas ganas para levantarme de esta cama y, pues, recuerdo que yo tuve un sueño donde Cristo me decía que me iba a levantar de esta cama y yo sé que lo voy a lograr. Han pasado muchas cosas, pero, pues, es parte del show. ¿Cuándo cumples años, Manuco? El día 11 de junio. ¿Hace mucho tiempo? Y hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer algo? Pues, aunque es unas frutas, ya no podemos comer muchas cosas. ¿Algo? La cosa es festejar. ¿Y llegar? Mande, sí. ¿La bendición novia? Pues, son cuarenta y nueve años ya, ya no me coso el primer humor. Me siento treinta y seis medio paleado, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Y por último, algo que le quieras decir a la gente que está preocupada porque, pues, se ha involucrado contigo de corazón también y por el caso. Es que les quieras decir, porque están preocupados, hubo gente que hasta dijo que ya habías fallecido. ¿Qué opinas? Ah, no, pues es que siempre hay gente amarillita, gente malintencionada, que me morí. Pues, cien años de vida me van a dar más, ¿verdad? Cada vez que me han matado como veinte mil veces. Eso es que sí que voy a durar muchos años. No, gracias a Dios estoy vivo y estoy bien. Y le doy gracias a Dios primeramente y a toda la gente de aquí del hospital universitario y la gente como ustedes que me apoyan. A la gente en casa, pues, gracias por sus relaciones. Y sigan orando por mí porque es la base, ¿no?, de que yo estoy vivo. Y más porque un día te vas a levantar de esta cama. Ah, no, yo me voy a levantar y esa es mi misión, hablar a la gente de Dios. Gracias. 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 Gracias.